Hola a todos chavales, soy Borja News y estamos en Payday 2 con Valle, saluda Valle Hola, hola Vamos a ver si les robamos a estos políticos rusos Vamos a hacerlo en modo, vamos a intentar hacerlo en modo sigilo Que bueno, a ver como sale, vale aquí no hay nada Valle, vamos a ir al banco Que por arriba o por debajo, que no nos vean las cámaras eh Yo te sigo tío Ya Si entramos por aquí a lo mejor sospechan Cuidado eh Que yo vengo aquí a comprar... Quiero un Rolex Vamos a... Mierda no podemos Ah que esto no... Sal, 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 ¿dónde has entrado? Nada, tranquilo, tranquilo Madre de Dios Madre de Dios Sube aquí, aquí, vaya aquí No puedo subir Pero las tarjetas, ¿qué pasa aquí? Que hay que ver dónde están las tarjetas Vale, aquí No se puede Aquí está toda la gente Aquí hay un señor Aquí hay otro señor Vale Vamos a hacer esto, ¿vale? Venga, prepárate para ponerte la... Espérate, espérate, ven, 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 ven Que no nos pillan, ven Ven Detrás mía y... En silencio, así Tu... Pasa como si no... ¡Ay, ay, ay, quita, 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 quita! Tú, 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 tú Espera, espera No la líes, no la líes Vamos a entrar por... Por la puerta principal, ¿sabes? Vamos a ir por la puerta principal Y vamos a ver... Vamos a ver qué hay, ¿vale? Porque tenemos que encontrar las tarjetas Para no usar el taladro, ven Pero tío, ¿y las tarjetas qué? Que hay quien... Están ahí dentro del... del banco, tío Vamos a entrar... Tú como... Si nada, si ves que algún guardia sospecha Te sales de la tienda rápidamente, ¿vale? A ver... Mira, aquí hay un señor guardia Hola, bueno... No, 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 no... Sí, 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 amigo, amigo Me estoy yendo de la tienda Tú ningún... ¡No, sal, sal, sal! ¡Vaya, sal! ¡Uh! ¿Y esto, tío? Sal, sal, sal Esos que te están ahí percatando Vale, mira, ahí ves... Ahí está la caja fuerte, ¿ok? Ven, vaya, ven por fuera Vamos a hacerlo bien Vamos a coger por aquí Bueno, ¿por dónde has entrado? Por aquí Y vamos a hacerlo bien Vamos a ir... Ahora, cuando yo te diga Le das a la G, ¿vale? Vamos a hacer un tanteo primero de cámaras Vamos a entrar por la azotea, yo diría, ¿eh? ¿Entramos por la azotea o entramos directamente allá a tiro? No, no, por la azotea, ¿no? No sé, tío Yo... Quiero entrar ya y... Dale, dale a la G A la G A la G, a la G, a la G Vale, ahora qué? Ahora sube por aquí, cuidadosamente que no hayan cámaras Vale, no hay cámaras, sube Sube, sube, sube Cuidado con asomarte por aquí, ¿eh? Agáchate, agáchate, madre de dios Vale, vale, vale Vale, vale ¿Aquí qué hay? Uy, 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 que me... Tú, aquí está alguna entrada aquí Sí, sí, pero ahí no, ahí no Vale, a ver Vamos a tantear las posibilidades de entrar y por dónde Vale, aquí están los guardián, ¿no? Vale, pues vamos a bajar por aquí Oye, si entramos así... Pa, pa, pa No, porque... Decimos todo eso a... Al suelo, ¿sabes? Baja por aquí, baja Con cuidado No me lo creo No me lo creo, tío Cuidado, cuidado ¡Valle, vaya! Que me he caído, tío Me cago en todo ello Tú entramos y a saco, a saco Venga Todos al puto suelo Tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Las tarjetas, ¿dónde están las putas tarjetas? Va, yo voy atando a la gente aquí Pim, pam Sí, ata, ata a la gente, ata a la gente Necesitas cables, dices? Sí, sí, pero bueno, ya las ato yo Eh... Las tarjetas de seguridad incont... Aquí hay una, aquí hay una Ah, no, estos son tarjetas Voy al objetivo, tío Sí, ve para allá a ver Sí, sí, ve para allá a coger el taladro Vamos, vamos Vamos, vamos Tú los chapis, tío Sí, 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 ven, corre Ah, que tienen... Cristales anti-bala, ¿sabes? Ah, tío, ¿qué te piensas que es esta arma 3? ¿Qué haces? ¡Madre mía, tío! ¿Qué arma 3? ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Corre, corre! ¡La cámara, la cámara! O sea, ahí en la... ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! Me había quedado... ¿Me están montando? Sí, sí Vale Me subo al tejado para cubrir ¿Dónde estará la puta tarjeta, chaval? Tú calles, squad, ya Van ahí con chalecos, tío Sí, sí, aquí van la gente todo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué han entrado? ¿Dónde han entrado? Tú, 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 ¿qué han entrado? ¡Hostia! ¡Sube, sube al tejado! ¡Sube al tejado! ¡Sube, sube! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Claro, sube! ¡Claro, sí! Me lio aquí a... ¡Hostia, chaval! Pero que te van a matar Que somos solo dos Que no nos puede revivir nadie, eh He matado a un civil sin que... Tú, ¿qué dices, tío? ¡Qué asco! Venga Dispara, dispara, dispara Que te estoy ayudando Mira a ese por la ventana Sasoma, cabrón ¡No vayas a saco! ¡No vayas a saco! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Cúbrete! 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 ¡Tira la bolsa de vida! ¡Yo pongo la munición aquí! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Ay Dios mío! ¡Que entras por detrás, tú! ¡Ya! 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 Ya tengo un... ¡No, no tengo balas! Joder puta... Vamos, vamos, que pillen ahí Valle, valle ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, coge, coge munición y... Mierda Están aquí, están aquí, vaya Recarga! ¿Dónde, dónde, dónde? Pero bueno Tú tío, me he curado, pero no No sabes ¡Hostia! Me tienes que salvar Cubra ahí, cubra ahí Sí, sí, cubro, está recargando Vamos, perra Vale, me curo, me curo, eh Cúbreme Venga, te... Vamos con la pipa ahí Currarte, vale, ya estoy curado, venga Te cubro Venga, otro menos... ¿Cuánto le queda a la caja? ¡Eh, aquí hay otro! Muerto, muerto Tú tío, otro civil, eh Me cago en esto, ya Vente aquí, si quieres Aquí estás a salvo, vaya, aquí A la, a la... Tú tío, anda, madre mía, tío Van con escopetas aquí Mierda, el taladro... Tú le puedes quitar... Le puedes coger la... ¿La qué? El arma ¿Al chapi? ¿Ah, sí? No sé No, 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 no puedes, no puedes Coge mi munición, que la he puesto ahí antes Estoy arreglando el taladro, tío Yo estoy arreglando... Tú... Arregla, arregla, yo te curo Vámonos, ya, vámonos para... Para la habitación otra vez, ven Tú, 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 perra Tú, tú, perra, perra ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Coge... Coge muni, coge muni, eh Pues si... Voy a tope, tío Vale, vale Ponte una bolsa médica y curate, tío Que estás medio muerto Ponte una bolsa médica tuya Y curate Ponte la... Ponte la... ¿No tiene más? Dale a la G, a ver Yo no, que no Acabe a alguien aquí En nuestro KTS Eh... No le hemos jugado ahí, ahí Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Tú eres el puto, chat Me cago en todo ya, eh Sí, sí Au, au, au ¿Qué dices, tío? Tranquila, tranquila ¿Quién me ha dado? ¿Quién coño hay aquí, tío? Hay franco, franco, hay un franco Lincha, lincha ahí, dale, dale Venga, venga, cubre Vamooos Putío, pero ¿a quién ven ahora, tío? Corre ahora, eh Corre para dentro, corre ¡Hostia, la madre! ¡Hostia, la madre! No entres Uy, ¿qué dices? Ya está, ya está Todo muerto, todo muerto Tú, voy a turdío Sí, dispara, dispara, dispara Que te estoy ayudando Dispara Dispara Battlelog Dispara, ahí Corre, vente pa'cá Vente pa'cá, vente pa'cá No te quedes ahí Y este, tío Ahí, campeando, tío Me cago ¿Cuánto le queda a esto, tío? Venga, tío Dos minutos solo Dos minutos ya No, 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 no Mantén cobertura Que no tenemos mucha munición Mantén, mantén cobertura Ahí, ahí, perfecto Valle Con el control te agachas, eh Ahí es un buen sitio Ahí es un buen sitio Ahí es un buen sitio Porque ahí no saltan No saltan aquí, eh No saltan, dispara Bueno, de momento no saltan Ya luego se verá ¡Buah, qué camperos, tío! ¡Qué camperos! Cuidado con la muni, eh Cuidado con la muni ¡Hostia! ¿Qué están haciendo? Son unos ratillas, eh Tú, 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 tú ¡Hijo de puta! Pero te hay que estar... ¡Ah, Dios! Tú, tú, salga ahí ¡Me estoy pegando puñetazos! Tú, tío, qué camperos, eh Están ahí todos Vale Pero bueno, pero bueno Agáchate, agáchate Hijo de puta Han saltado, han saltado Pues han saltado ahora Cojo munición, ¿vale? Y voy a arreglar el talador Dispara ¡Cúbreme, cúbreme! ¡No puedo! ¡No tengo munición! ¡Qué campero, tío! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Mierda! Ahora sí que no Tú me quedas sin munición de pipa, eh Tranquilo, tranquilo Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Qué le pasan, tío? Mierda, mierda, vaya Arreglo el talador y te ayudo Tú, tú, pero que me están linchando aquí Sí, pero que a ti no te hacen daño No te hacen daño, tranquilo Joder, puto juego este Venga ¡Dios! Me ha pegado un cuchillazo el hijo de puta ¡Mierda! Vale, ahora te salvo, ahora te salvo Tranquilo, tranquilo ¿Y ahora qué ha pasado? Ahora te estás arrestado, ahora te tengo que salvar Tranquilo, tranquilo, no te preocupes Vale No te preocupes, eh ¿Cuánto le queda esto? Vale, venga, ya le queda poco Mierda, mierda Voy a salvarte, eh Me arriesgo Hijo, espérate Arreglo, arreglo el taladro Se me ha roto Puto taladro de mierda Hostia puta, tío ¿Dónde? Te, te viene, te viene Te viene Ay, ay, ay Yuuuuuuu Ay, 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 ay Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado Pero tío, aquí hay una metralla ahí Aaaaaaah Pero tío, ¿a qué dificultad le has puesto esto, tío? Está normal, tío, está normal ¿Qué dices, loco? No, pasa nada, a ver cuánto dinero nos dan Una mierda, no puedo nada A ver, a ver Nos han dado nada Bien Repetir fácil Vaya mierda Jajaja